su vuelo para saber cómo están. Muy importante eso. Ocho once minutos, Flor. Ocho once minutos y ya está listo, como le dije, nuestro invitado profesor, se trata de Jorge Azcárraga, él es presidente de Agrandel, dice que es la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos. Gracias. Don Jorge Azcárraga, buenos días. Tiempo de no verlo. ¿Cómo está, profesor Cabrera? Igualmente, gracias por el espacio. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Oye, primero, lo primero, cuénteme algo. ¿A qué nivel se llega a cliente de mucho consumo? Un gran cliente, sí. Un gran cliente, profesor Edwin y todos, es, según la regulación, 100 kilowatts de demanda. Pero para traducirlo en términos simples, es aproximadamente una factura como de 7 mil dólares, más o menos. Por ahí va. Entonces. A partir de ahí eres cliente grande. Exacto. Hay que, hay que verla. La demanda es aquel, es lo que tú, en tu casa, cuando prendes todos los aparatos, la máxima de todos los aparatos, la demanda de todos esos aparatos a la vez. Eso es lo que te califica, eventualmente, si tienes 100 kilowatts por mes continuo, te califica como un gran consumidor de energía. ¿Y qué es lo que a ustedes les está preocupando? Bueno, ¿qué nos preocupa, Edwin? Lo que ocurre es que hace un tiempo atrás, digamos, pues hubo un cambio de señas en el mercado eléctrico. Desde que se inició el mercado en el año 97, existía esta figura de gran cliente y esa figura de gran cliente podía comprar dos productos, que es la potencia y la energía. La potencia es lo que tú pagas por tener confiabilidad en el sistema, es decir, pagas por el costo de inversión de estas plantas térmicas con la cual tú puedes garantizar esa energía. Y el otro producto que es la energía es bueno, cómo tú lo vas consumiendo hora a hora. De buenas a primeras, en el 2010, esas señales se cambian. ¿Por qué? Porque según el regulador, pues habían empresas que entraban a comprar energía y potencia como clientes regulados, porque todo el mundo es regulado a menos que te salga. Y se salían y entraban, salían y entraban. Entonces se tenía que contemplar esa demanda de esos clientes y como había ese relajo, pues ellos decidieron, mire, mejor nosotros lo controlamos. Y de aquí en adelante lo van a tener que comprar a precio que establezca la AC. Entonces en el 2010 ocurre eso, pero no es hasta 2014 que entonces entra el precio a regir, digamos un precio de 8.96 el kilowatt hora mes. Y después del 14 al 18, 19, entró otro precio y estos precios después se fueron dando de forma encalonada. Y cuál es la preocupación que hoy, por eso Cabrera, no sabemos cuánto va a ser porque el régimen tarifario debió haber cambiado a partir del primero de julio. Y al no saber cuánto te va a costar todos los que hoy han, digamos, eh, podido, eh, usar esta, esta figura de mercado, pues que se están beneficiando con, con ahorros entre 10 y 20 por ciento, eh, pues pueden ser, verse afectados. Y no solo ellos, sino también los generadores que están hoy, eh, vendiendo mucho de su energía, eh, entre ellas renovables, eh, la gran mayoría, para ser, digamos, un poco más específico, eh, pueden verse, eh, en riesgo porque su punto de comparación, cuál es la tarifa eléctrica. Entonces, si la tarifa eléctrica está subsidiada, obviamente, pues la gente va a decir, no hombre, ya no me conviene y me voy de vuelta a comprar energía, eh, eh, como un cliente. Lo que no, lo que no capto de la explicación es a dónde está, el problema está en el generador, el problema está en el transmisor, el problema está en el comercializador o el problema está en la SEP. El problema está en la SEP porque nosotros como clientes queremos que en esta figura de, de gran consumidor se permita trabajar como mercado. Es decir, que nos permitan comprar la potencia y la energía como en su momento fue hace, eh, entre, de, atrás, del 2010 hacia atrás, se podía hacer sin ningún problema, eh, y, y esa control que hay con algunas razones que tiene a SEP, que todas las podemos, eh, mostrar técnicamente que no tienen una, una validez, pues hace que al final yo tenga que comprar la potencia al, 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 a la empresa distribuidora por un mandato de hacer. No es porque, o sea, no, no, no podemos, es como que tú vas al supermercado y vas a comprar, nada más puedes comprar la leche, la tienes que comprar a un precio fijo. Y el resto va a ser, digamos, eh, 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 digamos, el, el, la chicha, lo demás sí lo puedes comprar, pero la leche es fija. Entonces, te, te crea una desventaja competitiva y no solo a los, a los generadores, perdón, a los clientes, sino a los generadores y el, y el, y el sistema no trabaja como debe de ser. Porque ahí, o sea, no queda en libertad el consumidor, el consumidor, en este caso el gran cliente de, de decir qué hago o qué no hago. Es correcto. Y lo peor, lo que lo, lo, lo peor de todo es que, digamos, en las empresas tú puedes hacer evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Pero cuando hay incertidumbre no puedes hacer ninguna evaluación. Hoy no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero el punto principal también que quería tratar de transmitir es que viendo la coyuntura y sabiendo dónde estamos parados, nosotros, eh, no, 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 asesoramos, eh, con expertos extranjeros. Y hoy tenemos una propuesta en firme para que todos esos componentes, digamos, de, de que han hecho que el, que la CEP no permita este, esta compra de forma libre, pues se evalúen. Hemos, hemos, hemos presentado una propuesta, eh, en firme para que eventualmente esto se pueda liberar y esto llegue a ser un mercado donde podamos, los, eh, los que le mandan, los consumidores, podamos elegir a quién le podemos comprar los dos productos importantes. Entonces, a la, a la fecha, pues no hemos tenido respuesta, eh, como bien saben, pues no, tampoco hemos, eh, el, el, la tarifa no las han, eh, 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 montado en el primero de julio como debió haber sido, lo han extendido un mes más. No sabemos qué es lo que realmente va a terminar pasando con este tema en particular, eh, y lo que queremos es un, una apertura para conversar con el regulador y, y que vea la propuesta y disfrutamos. Jorge, la decisión de hacer, o lo que hace, o está haciendo, ya sabemos a quién perjudica, ya nos lo ha explicado, a quién beneficia. Mira, eh, eh, profesor, no, no, no sé a quién beneficia, eh, puntualmente, eh, porque aquí estamos metidos todos, en el sentido de que hay, nada más para ponértelo en el contexto, el 17% de la generación que hay hoy, ya está, comprándose directamente a un generador, o sea, los clientes, eh, han asumido el 17% de toda la demanda nacional, está comprando directamente a, eh, a generadores, ¿verdad? Eso es una cifra importante, ¿no? Entonces, no solo, si esto no se arregla, afecta al cliente a ese 17%, que son 258 empresas y 631 puntos de conexión, los puede afectar, porque no hay claridad, eh, y por ende, pues, cliente y generador que se pueden perjudicar, pues no, no sé dónde puede estar realmente la... ¿Y cómo cambia, Jorge? Perdón, ¿cómo cambia el hecho de cada vez, se ve más en, tanto en la ciudad de Panamá como en el resto del país, eh, fábricas, industrias, comercios grandes, instalando paneles solares, eh, me imagino que para depender menos de, de la otra energía, ¿eso cambia en algo este, este panorama? Pudiese ser, pudiese cambiar en algo, eh, eh, pero para que esto tenga un impacto realmente va a tener que ocurrir, o sea, va, 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 va a tener que cambiar drásticamente, es decir, que la, el, el 50% de la, del, de, de los consumidores comiencen a usar paneles sonales, eso pudiese sí cambiar, pero ahorita mismo no, no, no vemos, aunque está en crecimiento, no vemos que eso es una razón fuerte para decir, hey, tienes ahora el, la, la potencia se estaba bajando, tienes contratos que ya están, que se tienen que, que cumplir, o sea, no, no lo vemos, eh, no, no vemos que eso sea una razón, lo que creamos puntualmente es que, eh, hay un, hay una, digamos, eh, 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 mentalidad, eh, que, que quiere controlar las cosas, eh, 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 y mira, en todos los foros hemos hablado y, 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 y los gremios privados también, consumidores y generadores, o sea, sabemos dónde están los problemas, pero no vemos, o sea, no, no vemos ni siquiera el acercamiento para poder discutirlo en el personal. Lo que yo percibo aquí es, yo creo en la presencia del Estado en, en la vida, del día a día, pero no creo en el Estado interventor, no me gusta el Estado interventor, reconozco la existencia del Estado, pero no me gusta el Estado interventor, y aquí lo que estoy viendo es la entidad del Estado metiéndose en una relación que entre clientes y generadores y distribuidores se ponen, ellos son los de acuerdo, no afecta, no le afecta a Flor, ni a mí, ni a Melisa, eso. Pero, pero ¿sabes por qué sí nos afecta a todos, Edwin? Porque al final del día, o sea, la energía es, y lo vemos aquí en el gremio, lo que busca es, eh, digamos, buscamos es que a través de la energía podamos ser más competitivos. Un país donde el kilowatt hora está a veintidós centavos, eh, no atrae nada, ¿no? Eh, que es lo otro importante cuando vemos los números, y los puedo compartir con ustedes también en el momento en que sea, pues Panamá hoy tiene una capacidad instalada de más de tres mil novecientos kilowatts, perdón, perdón, mega, eh, eh, megawatts, ¿no? Que le hace frente a una demanda máxima que hubo en enero de dos mil treinta. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Tenemos el doble de capacidad instalada. Entonces, ¿dónde están los temores? ¿Verdad? O sea, prácticamente, si tienes el doble, Edwin, de, o sea, en cualquier lugar de, digamos, en el libre mercado, si hay muchísima más oferta y poca demanda, hombre, los precios tienen que bajar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el, 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 el tema? Obviamente, en la parte regulatoria, ¿verdad? Tenemos una ley también, Edwin, del año noventa y siete. Muchas cosas han cambiado. Ha venido, digamos, a, a bajar considerablemente los costos de, de los paneles solares, de muchas otras tecnologías que antes eran prohibitivas. Ya están al alcance y todavía no nos hemos adecuado, eh, regulatoriamente y legalmente a esta transición que, que se está predicando muchísimo a nivel del país, que felicito a la secretaría por lo que está haciendo. Más, sin embargo, si esto no llega a la parte regulatoria, pues no, o sea, no, no, no va a llegar realmente al consumidor. Y si se beneficia el gran consumidor, ten por seguro de que el chiquito también se va a beneficiar porque va a haber libre competencia. Hay gente que dice, no, que Panamá es muy, va a haber chiquitito, que esto, que lo otro. Hombre, se puede cambiar porque tenemos sol, agua y viento. ¿Cómo no vamos a poder tener precios que, que no, que nos ayuden? Y una, y un, y un sector tecnológico que cada día baja más de precios. Dentro de tres años, cuidado, Edwin, que vamos a tener baterías que van a poder ser esa potencia firme, ¿verdad? Que se puedan cargar a precios razonables y no vas a depender de plantas térmicas. O sea, el, el mundo está cambiando tan rápido que al nivel nuestro no nos estamos adecuando regulatoriamente. ¿Pero qué les ha pasado con hacer? ¿Les ha costado el acercamiento con ellos? Mira, eh, sí, digo, de, 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 de hecho, desde la pandemia, pues ya no hacen ni siquiera reuniones presenciales. Todo es por Zoom y a ver si tú puedes conseguir, eh, 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 citas, ¿no? Eh, eh, y muchos otros temas con hacer, mira, te, te pongo un tema puntual, eh, Edwin, que, que quiero que también lo entiendan porque es importante que el consumidor se involucre en estos temas. Nosotros como grandes consumidores, y, y esto es una, algo que, que se diseñó desde el inicio de, de, del, del sector de la privatización, pues llamémosle así. El, los grandes consumidores tienen dos puestos en el comité operativo de sector eléctrico donde se sientan. Las dos distribuidoras, un representante de los, eh, generadores térmicos y un representante de los generadores, eh, hidrológicos, hidráulicos, y, 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 hídricos, y un representante de las no convencionales que son eólica, solar, y pequeñas, mini, hidro. Ustedes pueden creer que para poder participar, ¿verdad? En esta, en este comité, nosotros, los clientes, que somos un montón, ya hemos crecido de grande, ha estado empujando este tema porque hay beneficio y la gente desconoce de cómo beneficiarse. De, en el dos mil diecisiete, a ver, veinticuatro empresas, hoy hay doscientas cincuenta y ocho, ¿verdad? Y hay seiscientos treinta puntos de conexión. Pero el proceso de votación de los doscientos cincuenta y ocho que hay hoy, tienes que tener la mitad más uno para que la representación pueda ejercerse. Si no llegas a la mitad más uno, tienes que, o sea, hoy nosotros no estamos participando porque no todos los clientes están interesados en votar. Y hoy hay ochenta personas que, que votaron por las lóminas que nosotros organizamos, pero no podemos participar porque tenemos que llegar a la mitad más uno, que serían ciento treinta y uno. Si yo no tengo ciento treinta y uno, no me puedo, no puedo, no puedo, no puedo participar y defender los intereses de los consumidores. O sea que, ¿a qué voy con esto, Flor y Edwin? O sea, hay una, digamos, no lo entiendo, hay una distorsión del rol del regulador en cierta medida porque tiene que estar velando por los intereses de la, de los, de los consumidores. Y, y ojo, han, han hecho cosas muy buenas, sin duda. O sea, digamos, hemos avanzado muchísimo, pero hay cosas que hay que ver en profundidad y eso es lo que, lo que exhortamos. Vean la propuesta que está en la mesa, ¿no? Discutamos la, veámosla con los actores y busquemos cómo podemos bajar el precio de la energía y también mejorar la calidad y el suministro también, que es otro problema que tenemos los consumidores. Vamos a, vamos a invitar al director de ASEP, Flor, entonces, para que nos... Me dice que no puede estar atento a la gente de, a grande el director de ASEP porque está preocupado por ser magistrado. Ah, bueno, entonces, vamos a aprovechar eso. Don Jorge Acárraga, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego, Flor y profesor. 8, 27 minutos.